Noche de Mente Noche de Mente Noche de Mente ¡Aló, aló, aló! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este gran circo itinerante de todo el país! ¡Iremos por todos los pueblos! ¿Dato de qué? ¡Entretenimientos, diversión! ¡Bienvenidos a Noche de Mente! ¡Bienvenidos a Noche de Mente! Y ahora sí vamos a presentarlo a él Él es el hombre mejor equilibrista del mundo ¡El señor Cocosili! ¡Hola! ¡Buenas noches! Un aplauso de la multitud Y ahora la vamos a ver a ella La mujer que ha domado el entretenimiento en el país ¡La señora Carla Conte! ¡Bravo! ¡Inciosa! ¡Bravo, Carla! ¡Bravo! Y ahora la vamos a presentarlo a él El científico loco de todo circo ¡El señor Diego Golombé! ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien, mamá! ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas! ¡Bravo! ¡Lunes otra vez! ¡Lunes 17! 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 Podemos decirlo ¡Ay, qué hermoso que sea lunes y que sea lunes, ¿no? ¡Celido! ¡Lunes 17! ¡Lunes 17! ¡Medio fresco! ¡Ahí es muy otoñal! ¡Muy otoñal! ¡Muy otoñal! ¡Qué hablaría hoy de clima horas y horas! ¡Hay anuncio de lluvias! ¡Ay, oiga! ¡Anoche llovió! ¡Ah! Exactamente Bueno, ¿cómo están en casa? ¿Cómo estás? ¿La estás pasando bien? ¿Estás contento? ¿No estás contento? ¿Cómo va la vida? ¿En serio? ¿Con qué? ¿Con té? A mí no, con mate A cada cual le gusta como sopearlo Claro, en el café con leche Que le quede la espuma ¿Puedo? Ay, gracias Me da cosa el perro Tengo miedo que me... A ver si meto la mano o no Nico había mandado Y por sacarlo apurado Le hechoré unos alfajores Gracias señora Mira madre, porque no estoy yendo a lo de Irma ¿Ah no? ¿Te peleaste con Irma? No, no me peleé, pero estoy yendo a... Tenemos una cámara nueva Que es cualquier casa Que puedo meter en cualquier casa ¿Qué look tenés? A ver, vení, mostralo Soy presentadora de Circa Pero vení a verlo Rápido De la cintura para arriba Qué mujer, qué mujer Qué mujer, qué mujer Qué mujer, qué mujer Qué mujer, qué mujer Bien, sí, sense Sí, sense ¿Terminaste en Córdoba ya la temporada? Sí ¿Fue infinita? Fue infinita Cuatro meses Cuatro meses hiciste así Cuatro meses Cuatro meses diciendo, esperá Qué bueno, divina, salió todo bien No, salió todo bien, excelente Allá en Carlos Paz Viste que los cordobeses tienen otra cosa El aire es diferente El fernet es diferente Todo es más rico Todo es más rico Me extraño Córdoba, qué lindo Bueno, gracias ¿Cómo no? Te quería mostrar Gracias, amiguitos Voy a dejar esto acá Está muy linda Las chicas, ¿cómo están? ¿Cómo fue con Eruca Sativa? Ahí, con Eruca Sativa Esa Ay, por favor Cantaron en el Coliseo Con Eruca Sativa Que es una de las bandas más importantes de la Argentina Bárbaro ¿Y qué tal? Agrandadas Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Muy enérgico Tocaron millones de temas Así Mucho tiempo tocaron ¿Tocaron los temas que cantaron acá? Sí Uno sí, otro no Exacto Muy bien Muy hermoso Porque Eruca no te es de ensayar Ellas la contaron y ellos Ensayamos en la prueba de sonido Sí, porque viste que ella dijo No nos gusta juntarnos y ensayar Sí, 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 nos dijo Sí, 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 espectacular Y tuvo León Gieco Le invitamos ¿En serio? Nos partimos con León Gieco No sabe lo que fue León Gieco Qué hermosura Bueno No se privan de nada Tranquilitos, chicas Las felicitamos Muchas gracias Un orgullo Gracias Tenerlas acá en casa, ¿eh? ¿Qué pisaste? ¿Qué se te fue? Uy, eso es un botón Uy, uy, uy Eso es de Mariano Me parece que es de Mariano Ah, puede ser, ¿eh? Sí, es la presentadora Te lo guardo, Mariano Dale, dale Bueno, tenemos un invitado maravilloso Sí, sí Divino Que no va a ningún lado Acá porque le pagamos fortuna Sí, vos sabés que sí Vino por amor Sí Vino por amor porque nos queremos mucho Pero no hace notas en ningún lado Le gusta quedarse en la... Está lindo Está pasando un buen momento Está amoso Está feliz Un gran tipo Un gran tipo Hice temporada con él ¿Hiciste temporada? Nosotros hicimos... Ah, no voy a decir Después lo contamos Bueno, después charlemos Una temporada exitosísima Yo también hice temporada Y Coco también, claro Con él, la obra que escribí yo Ah, mirá Llamaba Canguro Después vamos a contar Todo eso vamos a contar Muy, 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 muy lindo Un gran tipo Y un excelentísimo actor Tenemos redes para que ustedes Se anotan Y vengan a jugar con nosotros 1176-162426 Es el número de nuestro Whatsapp Para que nos manden los videos que quieran Preguntas para Dementin Videos haciendo experimentos en casa Saludos, lo que quieran Desde cualquier rincón de nuestro país hermoso ArrobaTV-BajoPublica Con el hashtag NocheDemente Nuestras redes sociales Por Twitter o por Instagram Y nuestro QR aquí en pantalla Para que vengas, te registres Y vengas a participar con toda tu familia La pasemos hermoso Algún día de abril, de mayo, de junio Del año ¿Qué manda la gente? Videos Videos ¿Y qué vamos a ver? Videos Videos de la gente A ver Hola Coco Hola Buen programa desde Mar del Plata Te veo todas las noches Gracias pa Abrazos Carlita Aguanta el cuervo Está bien, está bien, está bien Está bien El tipo de San Lorenzo Está bien Bueno, se lo respeta Se lo respeta Te lo respeta Un beso Un beso ¿Cómo nos miran en Mar del Plata? Sí, sí Mucho En todos lados No sabe la cantidad de gente en la puerta del teatro que me dicen Mar del Plata es linda Ahora es linda Con el frío Sí Estuve la semana pasada Fuera Fuera de temporada Hermoso Hay más video Hay otro video más A ver ¿Qué dice Carlitos? Anastasia Anastasia Mirando Noche de Mente Donde trabaja papá Freddy Fernández ¿Quién es papá Freddy Fernández? Freddy Fernández Ahí está Freddy ¡Te vuelvo loca Freddy! ¡Ay! Gracias Anastasia Felices 200 programas dice Es hermoso Ay mi amor Esa es tu hijita ¿Cuántos años tiene? Dos Mi amor chiquitita Y nos ve el programa todas las noches Qué hermosa Con anastasia Con anastasia Con anastasia Muchas gracias Chicos Gracias Gracias a vos Muchas gracias Freddy Porque me llegan mensajes Constantemente Opa que fuerte esto No 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 Para eso No 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 es mucho Mostrar No eso no Son las 8 Hoy no estamos vestidos a tu nivel No es otra cosa No hables porque yo cambié los looks y Serina Esto me lo tenía que poner en otro programa y me lo puse hoy Pero te queda muy bien Ay muchas gracias Pero estás como muy elegante Un palazo Un palazo Está demasiado elegante para nosotros Un palazo Un palazo en color negro Con una blusa a tono Preciosa Y unas estrellas bordadas Wow Bueno tenemos experimentos Tenemos experimentos Y si yo les pregunto ¿Cómo se infla un globo? ¿Qué me dicen? Con la boca Se sopla Y sí Vamos a ver si están así A ver A ver Muy buenas noches El RP Muy bien Sopla para afuera Hoy trajimos para experimentar Bueno esta ya la habíamos visto en alguna oportunidad Para que algo salga de acá adentro Algo tiene que entrar Sí En este momento la presión atmosférica dentro de la botella Es la misma que afuera Entonces no pasa nada Cuando abrimos un poquito la tapita Ah tiene un agujerito Exactamente El aire está ejerciendo presión sobre el líquido Y hace que salga Y si cerra no sale Le pone la tapita no sale más Exactamente Pon eso en mente Vamos a ir al experimento Global O sea que si yo tengo una botella Pinchada En mi heladera Pinchada Sí De gaseosa Bien tapada Y la tengo así tapada No pierde No pierde En general puede ser que este sello no sea muy bueno Y con el tiempo un poquito de aire entre Y te haga ahí Si ejercemos un poquito de presión Claro 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 Bien Teniendo esto en cuenta Dígame Vamos a ver cómo inflar una botella Un globo Dentro de la botella Ahí está Sin soplar Si vemos acá Si vemos acá Hay un agujerito Sí Por este agujerito Vamos a ver que Perfecto Cuando soplamos Por ese agujerito Sale el aire que está dentro de la botella Y por eso lo podemos inflar Perfecto ¿Verdad? ¿Y por qué no se desinfla? Porque tapando el agujerito El aire no está entrando Entonces no está ejerciendo presión sobre el globo Y el aire del globo no está saliendo por el sorbete Ahora si saca el dedo Si sacamos el dedo Efectivamente Ya me dejás muda Una cosa de locos Pero no termina aquí Hay otra forma de inflar Con este sorbete Vamos a poder inflar ese globo ¿Cómo? Ahí a ver ¿Qué? Mirá Ponemos el sorbete por el agujero que habíamos tapado previamente Sí Vamos a poner el sorbete ahí Entonces la teoría acá es Que si ejercemos un vacío dentro de la botella O sea, si desplazamos el aire que está dentro de la botella El aire va a poder ingresar por el sorbete que está conectado al globo Y el globo se va a expandir O sea, usted en lugar de soplar por acá va a aspirar Vamos a aspirar por acá y generar un vacío parcial dentro de la botella Que va a inflar nuestro globo ¿Quiere realizarlo? Elijo creer ¿Cómo no? ¿Quiere que chupe? Sí, por favor ¿Cómo no? Acá está bien, Tire O me pongo en ese lugar ¿Está bien? Perfecto ¡Oh! ¡Contame todo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Esto me mató Esto me mató Impresionante Es increíble Está buenísimo La cuestión de succionar Y que se... Y aparte de eso Estupaste todo el aire que estaba acá adentro Y como decía Luis Enrique ¿Cómo lo metí ahí adentro? No, entró por acá El aire entró por acá para inflar el globo Porque generaste un vacío Y entonces al entrar el aire por acá Infla el globo El aire que está en el aire El aire que está en el aire El aire que está en el aire El aire tuyo El aire tuyo succionó Vos aspiraste el aire Estaba en el frasco Sí Y con ese vacío Chupaste aire de afuera Claro El globo chupá aire Exactamente 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 El globo chupá aire Qué barro Claro, sí Mirá vos Mirá Dale ¿Querés hacerlo otra vez? Dale Podríamos hacer otro Si no estuviéramos en época de COVID Y de cosas que No, es cierto No podemos boquear Apoyando Vemos ahí que el sorbete ese No está conectado al globo No No, no De ninguna manera Se ve bien Lo voy a separar, miren Lo pongo bien separadito Y voy a chupar No estoy soplando Estoy chupando Aspirando Pero mirá vos Impresionante Yo quiero una canción Que me lleva a parte Qué barro Si lo tapás Lo mismo Se desplaza el aire Y queda inflado De hecho si soplás No pasa nada Y si soplo No pasa nada No pasa nada Es como claro Ay, la arruga Mirá, la arruga Es la chicherra No podés soltar No podés soltar Porque está todo lleno de aire adentro ya Claro Increíble Este fue de los que más me gustó Che, eh Porque es como el efecto contrario Me lloró para Coco Ay, sí, sí Y la está llorando Son, son Muy bien Muchas gracias Andá Gracias Vamos a presentar a nuestro querido invitado Con una preciosa canción del trío Meow Hoy nos deleitamos Con su presencia tan especial Un actorazo Que siempre vamos a recordar De casa a dos con hijos llega Dardo Dirige, actúa en tele y teatro Hoy sabremos el detrás de escena Marcelo Debelli Solo te lo pierdas Qué placer Che, mirá Nos vamos a tener un actor Que lo vemos todos los fines de semana Lo vemos en el teatro Lo vemos en todos lados El señor humorista Marcelo Debelli Bravo Bravo, Darbo Perfume se pone Aquí está Sí, claro Bienvenido 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 Gran compañera Hola Papocho Trajiste tu perfume Sí, traje perfume Ay, qué rico Dame un poco ¿Es tu perfume? Sí, es mi perfume Muy bien ¿Ya tenés perfume? Qué invitado No, no Mío como el de banderas Marcelo Bienvenido Hola Diego Me encantó el experimento ¿Dónde me aportes? Acá, acá Acá te podés sentar Muy bien Me encantó el experimento ¿Te gustó? Sí Quizás es una pregunta Fuera de lugar Y no te compete Y quizás la sepas El doctor es el que sabe ¿Por qué el bostezo es contagioso? Mientras hacían el experimento Yo bostecé Y la señorita del trío Miau Que no me estabas viendo vos De pollera escocesa Bostezaste también Pero no puede ser Sí, hiciste esto Pero yo estaba mirando No, vos no me estabas mirando Digo, pero ¿por qué pasa eso? Es una excelente pregunta Marcelo ¿Qué es el bostezo Y por qué es contagioso? Ajá ¿Cuándo bosteza la gente? No es solamente donde está cansada Es todo el tiempo Por ahí son micro bostezos Ah, hasta ahí Pero vos leés la palabra bostezo Ahora la gente en casa Va a estar bostezando Porque Marcelo habló del bostezo Claro, claro Podíamos haberte dado un perro De bostezara Y te contagiaras ¿Sabés qué? Hay una asociación internacional Para estudio del bostezo ¿En serio? Sí, tienen congresos Son un plomo, obvio Ay, doctor No estamos del todo seguros Hay dos cosas El bostezo sirve para De alguna manera Refrigerar la sangre Que va al cerebro Porque vos mandás Ahora que vamos a tener ganas De bostezar Imagínate Estás en la recepción En la embajada Acá te hago bostezo Por ejemplo Hermoso Estás en la recepción En la embajada de Bélgica Y no podés bostezar Tenés que Y eso es una porquería No es un bostezo El bostezo es Desperezarte Abrir la boca Y mandar sangre al cerebro Y es contagioso Porque se prenden Las neuronas espejo Las neuronas espejo Son neuronas Que se prenden Cuando a la otra persona Le pasa algo No cuando a vos Te pasa algo Y no se prenden Con cualquier cosa Si yo te veo Rascando la cabeza Allá hay otro Te vi ¿Ves? Claro Pero ella no me estaba mirando Yo sí Eso debe haber sido una casualidad Si no te vio Ni te escuchó Es casualidad Si te vio O te escuchó Es contagioso Porque se te prende Algo de empatía Hay unas neuronas Se llaman espejo Se prenden cuando vemos Hacer algo a alguien Como la risa Puede ser también Como la risa Se descubrió en monos Que a un mono Se le activaron Mucho ciertas neuronas Cuando veía que otro mono Comía una deliciosa banana Claro Y entonces los investigadores Dijeron ¿Cómo puede ser? No está haciendo nada No, está imitando El comportamiento del otro Es la base de la empatía La neurona espejo Así que el bostezo No es moco de pavo Qué maravilla Mudache Mira cómo arrancaba La consulta que trajiste Veniste Llevaste un montón de conocimiento Pero claro La risa lo mismo La risa lo mismo Sí, sí ¿Cómo estás Marce? Qué rico el perfume Viste qué rico el perfume Nosotros tenemos un amigo En común que es el loco Del perfume ¿Por qué quién? No sé si usted sabe Norman No, no Miguel Ángel Rodríguez Ah, sí Bueno, yo más o menos Vos estás en ese nivel Yo me acuerdo que a Miguel Cuando hacíamos los Roldán Sí Le entrábamos al Él tenía cuatro o cinco Ahí en el camarín Le usábamos el camarín Para todo Pobre Miguel Que era muy generoso Y nos dejaba A Luciano Castro A todos los que teníamos Un camarincito chiquitito Que yo Íbamos al camarín del gordo Claro Y nos metíamos en el camarín del gordo Y le usábamos los perfumes Hay gente que tiene Con vos tenés así una cosa Yo también Igual que Miguel Igual Mismo me perfumo en el auto Mi mujer tiene un olfato Muy poderoso Me dice No te pongas más perfume Este Porque incluso duermo Y me critica Mi hija Papá te tapá los poros Me perfumo todo el tiempo Es para el análisis ¿No? No, no sé si tanto A mí me pasa Que yo tengo uno en el auto No estoy todo el tiempo Pero cuando estoy medio Así como somnoliento Que yo Me pongo un poquito de perfume Y es como que me despierta Te levanta Se sigue poniendo Activador Se sigue poniendo Se sigue poniendo Se sigue poniendo un montón Yo soy como tu mujer Yo creo que tiene que ver Con que se sepa que estás En el perfume de sello Ese es el análisis psicológico Que le hace vos Hay olor a Marcelo Claro Estaba dirigiendo Estefano En La Plata Y me decían Sabíamos que estabas en la sala Porque estaba tu perfume Me parece que tiene que ver con eso Ah, mirá No es consciente No es consciente Está bien, eh No está nada mal El olfato es un sentido Muy olvidado En nosotros En mamíferos Y en humanos Y es importantísimo Tiene muchísimo que ver Con la memoria En mamíferos humanos Digamos Porque por ejemplo Los perros Es el principal Más que la vida En humanos No le damos tanta pelota Y te despierta memorias Es uno de los sentidos Que más memoria despierta Esto es cuando yo estaba En lo de mi abuela A mí me ha pasado ¿Te ha pasado? Me pasa por ejemplo Que yo te puedo decir Un olor que es Montevideo Mirá Ajá Mirá, qué lindo Te juro Qué lindo Yo es como Llego a Montevideo Y hay un olor Que yo lo reconozco Y a veces lo huelo acá Y digo Muy pareciera que estuviera a Montevideo Me ha pasado Con alguna que otra pareja Gracias a Dios No es esta Carla abre los ojos No, no es esta Que usaban el mismo perfume ¿Cómo? Y claro Ah, el mismo perfume Una que otra Terminaba Y era el mismo perfume Y en la oscuridad total Venía otra imagen No Fuerte Por el olor Ahora, qué loco Que te hayas enamorado De una mujer Que usaba el mismo perfume Que tu ex Para la nariz Claro, varias Era un perfume O sea, vos ibas atrás De un perfume Indudablemente Atrás de una mujer Seguimos cara a cara Marcelo, preferís acostarte No, si querés Me encantaría Yo después me abro ¿Hacés terapia? No, ya no ¿Pero hiciste? Hice, hice con Samuel Vaz A quien llegué a querer Es una deformidad profesional Pero lo llegué a querer mucho A mi analista Un gran analista Yo lo quiero mucho, amigo Siempre Viste, hay una empatía De alarga o de la corta Hay una empatía El mío Hasta le tiene un sobrenombre Y yo lo llamo por el sobrenombre Es raro Porque es un muy reconocido Psicoanalista Que me lo recomendó Rolón Ajá Y... Pero en el grupo de él Yo sabía que le dicen gitano ¿Cómo? Gitano Gitano Y yo le digo gitano Es músico Ah, mira Y yo le digo gitano Mirá, gitano me está pasando Y es raro decir Claro, claro Con el seudónimo, ¿no? Es raro Claro, claro Este... Pero bueno, no ¿Por qué me preguntabas Por lo del perfume? Por el análisis Sí, porque hiciste No, hiciste una muy buena relación Asociación libre, claro Estaba muy bien Tiene mucho sentido común Totalmente Lo que debe gastar en perfume También, ¿no? Con la mujer apagada No sabe con qué mujer está Al final Porque usaban el mismo papel Mi analista me lo recomendó Cristina Musumesi Quien me entrenaba Y Mariana Sí Hizo petiche Que fue un excitazo Que ella hacía Una de las Cristinas Musumesi Claro Elegida por Muscari Éramos todas Cristinas Todas Cristinas Sí, sí Estabas estupenda Estaba Hilda Bernal En la parte de la vejez de Cristina Julieta Ballina Julieta Ballina también Hilda Bustamante María Fiorentino Mirá que el encaso Todas hacían de Cristina Musumesi Ella entrenaba Muscari Cristina además es teóloga Licenciada en Educación Sexual Es un ser humano Muy embriagante Y Muscari focalizó en ella Si el vocabulario es interminable ¿Qué embriagante? Focalizó Muscari en ella Y escribió una obra Que se llamaba Fetiche Que eran distintas etapas Claro De Cristina Musumesi Que le mandamos un beso grande Si está mirando Bella ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó loco? ¿Qué tal? Te golpeó Embriagante me dejó Sí Mirá quién te trajo ¿Qué temporada hicieron con Carla? Con Carla hicimos La cena de los tontos En Mar del Plata Con Suar, Franchela Yo la vi, claro Con Lito Codevilla Pero la vi acá No Conmigo no Sí, vos la viste acá Pero no me acuerdo quién era El papel lo hacía Damián de Santo Este, con Guillermo Adrián Antes de la nuestra Antes de la nuestra Sí, cuando se estrenó Sí, no fue el gran éxito Como fue la nuestra Muy bien Hay que decirlo Con Sabri, con Sabri Rojas Fue un éxito Pero nosotros explotamos ¿Te acordás lo que era? ¿Qué era ese teatro? Se venía abajo Yo salí a saludar con Carla Y le decía Mirá que esto no es un croma No es un dibujito Son otros Porque todos los días El teatro lleno Y uno se acostumbra A una realidad Que no es cotidiana Qué manera de llenar ese teatro Era una maravilla Veníamos de bailar Vos no porque estabas ya Yo estaba embarazada de mora Claro Y ya había cola A las cuatro y media Cinco de la mañana En la puerta del teatro Ay, qué bárbaro Cuando pasa eso Una locura Nunca me pasó Pero qué bárbaro Que te pasa Así Esos fenómenos Y aparte No nos divertimos casi No, me imagino Suar Franchelaco De Vila Bueno, vos Vos me acuerdo Que hacíamos consultorio romántico ¿Te acordás? No sé cuánto hace Que estás en pareja Sí Pero me acuerdo De los problemas Cada uno con sus problemas De la muerte Y el teatro El camarín es muy Es muy Pero claro Viste que uno va y cuenta Sobre una temporada Todos los días Y nos estamos olvidando De Sabrina Rojas Y Sabri Y Sabri Rojas Sí, claro La peluquería Viste que hay lío Con los peluqueros En todos los programas mediáticos Porque uno se abre En la conversación Y el gran valor Dieguito Odara Nuestro asistente De dirección Que Que está haciendo Tutsi Que está haciendo Tutsi La está rompiendo Con Nico Mirá Porque Marcia Aparte dirige Aparte de actuar mucho Dirige Dirige mucho Ahora No sé si dirige Mirá Dirige una obra De Sam Shepard Una mentira de la mente Salting Bankies Una comedia musical infantil Hermoso Y Estefano Es Estefano Hay que dirigirlo En Buenos Aires Llueven libras esterlinas Maya Francia Gabriel Admirón ¿Qué cantaste? En Buenos Aires Llueven libras esterlinas Decía Estefano Sí señor Por cada metro que tenemos Vamos a tener una cuadra Le hace vender todo al papá Y a la mamá Y a la mamá Este Bueno pero te gusta Te gusta dirige Estefano Había músicos en escena Lo destaco a Dubati Acá tenemos fotos Ahí está Mirá Ahí está Gabriel Admirón Y Luis Longhi Este Maravillosa la apuesta Luis Co Dirigió conmigo Un Jorgito Noya Nacho Toseli Mabel Campos Nico Cúcaro Maya Francia Una actriz Extraordinaria La verdad Una experiencia inolvidable Inolvidable Eran todos buenos Todos talentosos Y además haciendo una obra De Armando Di Gépolo Claro ¿Qué dice la leyenda Que Co escribía Con Enrique Santos Pero Enrique como era más Dócil en el carácter Parece que firmaba Armando De hecho dejaron de hablarse Y a partir de ahí Nunca más Volvió a escribir ninguna obra Armando Sino a dirigir Claro Porque tiene muchos textos De Enrique Santos ¿Vos ves? Escuchás a Estefano Y es Di Gépolo Puro ¿No? Qué lindo A mí me ofrecieron Y nunca lo hice No lo pude hacer El Mustafa Mustafa Muy encantado Hay que hacer Hay que hacer Teatro Nacional Basta de Viste Pinter Ionesco Beck San Franklin Basta Empecemos a ser Los autores nacionales Totalmente Bueno mira Yo te dije a vos En el pasillo ¿Qué vas a hacer? Te dije una comedia francesa No es francesa Está en París La vamos a hacer En ese mismo teatro En Armando Di Gépolo Se llama Bon Voyage Buen viaje La escribió Camblor Mi personaje Se llama Philippe Otra se llama Sofi Digo ¿Pero por qué Estos nombres? Mira La escribí enojado Porque todos compraban Autores franceses Ingleses De hecho Dije bueno Que pase en Francia Que se llamen así Asá Y De repente me dice Pero ¿Por qué le pongo Estos nombres? Porque estoy enojado Incluso un productor Me contrata Y me dice Pero ¿Podés cambiarte El apellido? Dejar de llamarte Camblor Y yo me llamo Camblor ¿Qué me pongas? Philippe No sé cuánto O sea Hay todo Un culto Una sugestión De la extranjerización Como que queda mejor Es una comedia exquisita Pero le ofrecieron Cambiarse el apellido ¿Entendés? A Camblor Qué locura Bueno Vamos a conocer Vamos a conocer La mente de Marcelo Ah bueno Marcelo Viendo tus costumbres Y cómo entraste Tengo que preguntarte ¿Qué perfume Tiene tu mente? ¿Cuál es La fragancia De tu mente? Un perfume Con olor a madera Quizás Ajá Ajá A tabaco Madera Con presencia Que no sé Si es este Que no sé Si es este Que uso Ese es para afuera Yo te estoy preguntando El de adentro Pero mi mente Puede tener ese Sí puede tener ese Bien Es muy masculino Sí La madera El tabaco Una cosa muy Digo Me llevó Como a la infancia También Puede ser ¿No? Sí De oler Los tabacos Existe ya Lo masculino Lo femenino Hoy hablamos Hoy hablamos de eso Creo que sí Gracias a Dios Debe existir Sí claro Pero viste Si uno dice Muy masculino Siempre Porque no podemos usar Olor a tabaco Y a madera Te dice quizás Una señorita Hoy está todo Como muy Hoy está como si Como más abierto Pero hay una Hay una masculinidad Que tiene que ver Con lo cultural En el caso De nuestra generación Sobre todo Yo no puedo Deconstruir El olor De mi tío Héctor No Claro Yo me acuerdo De mi tío Héctor Y era Era mi tío Héctor Y la camiseta Esa camiseta Que se usaba Para la que iba abajo De la camisa ¿No? Perdón No me desvió mucho Ya volvemos A este test Pero pasa hasta Con las publicidades Hacía rato Que no caminaba Por un shopping Y las publicidades De los locales Han cambiado Sí Han cambiado No me di cuenta No lo que sé Han cambiado Son casi todas Chicas con chicas Chicos con chicos No digo que esté Ni bien ni mal No claro Ha cambiado Hay un ejercicio De mostrar Otras imágenes Y qué bueno ¿No? También Pero por supuesto Claro Pero para nosotros A comparación De nuestros hijos Nosotros tenemos hijos Él tiene Uno chiquito Pero tiene hijas Tengo de 26 De 24 años De la misma edad Que la mía Y otro de 4 Nosotros sí podemos Ver el contrapunto Claro Obvio Los chicos jóvenes No Digamos Naturalizan Lo que está bien Naturalizar ¿No? De poder ver Una publicidad De chicas con chicas De chicos con chicos Nosotros todavía Podemos hacer el contrapunto Claro Como ver publicidades Fijate que Ante este comentario Mariana Sintió la necesidad Y qué bueno Pero por supuesto Que es bueno Pero me llamó La atención La falta De la pareja Hétero Porque Hasta diría El nombre Del shopping Paseadas Y todas son parejas Del mismo sexo Todas ¿Entendés? Sí No digo que Esté bien o mal Pero me llamó Me llamó eso La atención A mí me parece Que hasta Está A ver Carla Ayúdame A ver Hasta Está bien Que esté de moda Esas imágenes ¿Entendés lo que quiero decir? Me parece que hoy Comercialmente Otro ya tenemos Un montón de data Y está bien que estemos En ese lugar No es que lo otro Desapareció Exacto Pero quizás haga falta Esto que está pasando ahora Debe estar bien Alguien No Pero quizás haga falta Esto que está sucediendo Y que todos festejamos Que esté pasando Sí Claro que sí Que tiene que ver Con la integridad ¿Viste? Claro ¿Cómo se detona esto? Vos decís Muy masculino La madera El tabaco Y yo te dije Pero no puede ser femenino También existe Lo blanco Yo tuve una novia Negra ¿No? Y yo le decía De color Y ella me decía No, no me digas de color Dime negra El negro es negro ¿No? Claro Y me llamaba la atención Porque yo estaba Con esas puntitas En puntitas de pie ¿No? Para no decirle negra Porque quizás Digo La voy a ofender Y al contrario Estaba muy orgullosa De ser negra ¿No? Y quería que le diga de color Desde su propia percepción Digamos Porque también Culturalmente El decir negra O negro Tiene una connotación En un lugar fea Exacto ¿Viste? Racista Exacto En su propia percepción Por suerte no En la percepción de ella Totalmente Si, ¿Dónde nos fuimos a la mierda? No, pero interesante Si podemos rematar con esto Dios hizo al blanco Y al negro Sin declarar los mejores Le dio los mismos dolores Bajo de una misma cruz Más también Hizo la luz Para discernir los colores Martín Fierro Muy bien Vamos a la pausa El reloj Bueno Se mató un valiente Arrancó con el perfume Y se fueron delirando Acá están los cómicos argentinos Qué fiel Ahí está Señores Así es Vamos a meternos en un juego Que es como El plato de la casa Vale Digamos, ¿no? Podríamos decir Me dio hambre Che eso Que raro Que raro Ya me comí uno de esos Allá hay Ya tengo otra cosa Estoy para saladito Pero ¿Cuándo te entraste al alfajor? En el bachecito que hicimos Ah, perfecto Este es el juego De la invisibilidad Un frasco lleno de perlas Que esconden un secreto No te lo contaré Nunca Nunca te lo diré Hablan las perlas Sí ¿Cómo están, chicas? Bien, que muy bien Estamos buscando salidas No queremos ir a pasear No pueden salir de acá Somos demasiado Bueno, paren, paren, locas Paren, charlatanas Les das la mano y no paran Ay, no, no paran de hablar Bueno, acá adentro Ellas saben guardar un secreto Que nos develan cuando ellas quieren Ajá Ahora hay un objeto Escondido acá adentro Para boludear toda la tarde Hay un objeto Escondido acá adentro Es tu misión Es adivinar qué objeto hay Ajá Por supuesto Si no te damos pistas No tendría ningún sentido Imposible Te vamos a dar pistas Pero intuitivamente Cuando te digo un objeto Te digo cualquier cosa Una llave Una birome Un reloj Cualquier cosa Intuitivamente ¿Qué te parece que podría haber acá? Y entre dos Un chupete Está bien O una goma Un chupete O una goma Buenas las dos, ¿eh? Buenas, una hubo Estoy seguro Chupete hubo Y goma también ¿Goma también? ¿De borrar? ¿Goma también? Sí, sí Ok Ah, pues empezaron las clases Bueno, no hay Fíjate Chupete hubo Goma No hubo No, no, recién me sonó Cacofónicamente Vienen cosas de la cabeza El hemisferio derecho Que hace que uno tire Estas cosas Puede ser Estúpido Salí de ahí, maravilla Puede ser Bueno, vamos con la pista Número uno ¿O qué? No es ni un chupete No es una goma Adelante ¿Ok? A ver, ayúdanos La pista número uno Dice Carla y Coco No la tienen Ah, la No Femenino No la tienen Carla y Coco No la tienen Nunca la tendrán Es nuestra ¿Qué se te ocurre? Carla y Coco No la tienen Bueno, no lo estamos ayudando Mucho con eso Bueno, espera Vamos a ayudarlo Te vamos a ayudar Con algo que te va a gustar Que es un efecto químico Fíjate de abajo Hacia arriba En el jarrón Como empiezan Glú, glú, glú Tomen, tomen perlas Tomen Empiezan a desaparecer Empiezan a ahogarse ¿Ves cómo hacen glú, glú, glú? Aguanten, chicas Nadaremos Nadaremos Vamos con nuestra pista Programa totalmente Muy mal esta gente Tiene que ver con el invitado Nosotros no la tenemos Pero tiene que ver con el invitado Ah Perfume No sé Traría perfecto La, la Tengo una sospecha La perfume Tengo una sospecha ¿Qué? No, no puede ser ¿Está en la ropa de Carla? ¿Está qué? No, no, no No, no No, no está en la ropa de Carla No sé qué sospecha Pero no está en la ropa de Carla No, si Carla y Coco no la tienen No la tienen Estoy desorientado Yo también, eh No, eh Yo pensé que Yo no lo sabemos La única que lo sabe es Carla Yo pensé que ¿Están seguros que Coco no la tiene? Yo escuché hablar De un evento muy importante Yo no sé de qué estar hablando No estoy segura Que Coco no la tenga Y puede ser que Un poco más de visibilidad Ahóguense perlas Tomen Primero apagaré la luz Y luego apagaré tu luz O sea Hubo un evento No sé si tuvo la formalidad No sé de qué están hablando Se ve algo asumando De Coco Yo doy fe que hubo un evento Porque tengo data de ese evento ¿Viste cómo se va? Es extraordinario Es increíble Todo este juego Está basado en nada más Que poder mostrar Cómo se nos ponen Las bolitas invisibles La pista número 3 dice Solo no la conseguís Necesitás a alguien Todo juego de palabra, eh Estamos Algo que vos hayas conseguido Con alguien ¿Qué puede ser? Un objeto Un objeto ¿Con alguien? Con alguien Con alguien Que usa un perfume Que te gusta ¿Pista auditiva? Hay una pista auditiva Si yo tiro una, pierdo No, no Me nace una alianza Yo pensé Ay, ay, ay Pensé lo mismo que él Hay un por ahí, eh Hay un por ahí Escucha, hay una pista auditiva Nací para ti Pero nos lleva a la alianza De nuevo Bueno, no es una alianza Pero hay más objetos Alrededor de Tiene que ver Con el casamiento Con algo de eso Tiene que ver Con el invitado O sea, tiene que ver conmigo Con el casamiento El bigote No, vamos por ahí Por el tema del anillo ¿Vos te casaste? Me casé en su momento, sí ¿Tiene que ver con la fiesta O con la ceremonia? No puede dar tantas pistas Vamos con el ¿Pusiste un poquito de agua? Un poquito más ¿Cómo no? Por favor, te pido Tomen, perlas Tomen Ya se ve algo abajo Se ve, se ve Ajá Sí, algo se ve, che Y tiene mucho que ver Con lo que estaban hablando La pista número 4 dice Fuimos pioneros en Latinoamérica Para que todos y todas Podamos tenerla ¡Sí! Asomate un poco, Marcelo Ahí algo asoma El matrimonio igualitario Fuimos pioneros Fuimos los primeros Ahí hay otro Un matrimonio igualitario Dos chaboncitos ahí De morir Los dos muñequitos De la torta De tanto que venimos hablando De lo mismo No es la alianza Los dos muñequitos de la torta No No es la alianza ¿Qué puede ser? Un objeto que hay ahí El ramo Femenino Femenino Una liga Una liga No Algo que es de los dos Más que ver con la alianza Tal vez Que usemos Que vos habrás tenido también Con el protocolo El día que sucedió Ayuda más ¿Cuál es el objeto? Algo que se muestra El objeto más importante en ese día Aparte del anillo ¿Cuál es? Lo mostrás Ah, ya sé que Y salís así ¿Podés parar? La firma, la firma Ah, la libreta ¿Algo más? La libreta Muy bien La libreta de casar Todo el objeto Todo el que tiene que hacer Bueno, ya estaba Había que irme matando Ahí está ¿Vos estás casado? ¿Vos te casaste? Sí, claro Por iglesia, por civil Por iglesia y por civil ¿No ves que estaba casado? Está mal la pista Chico, la verdad Queremos bar ¿Por qué te tiene que ver Con el invitado? Porque vos te casaste Ah, claro Casados con hijos Alguna vez me había que ver Con Carla Y conmigo Carla nunca se casó Pero yo sí me casé Casados con hijos Pero no pierdo las esperanzas Igual Quiero que lo sepan No pierdo las esperanzas Está bien, chicos Igual estuvo bien la producción Porque debido al éxito De Casado con hijos Sí, sí, sí Pusieron una libreta de casamiento Que tiene que ver Con el tema de casado ¿Vieja esa libreta? Estuvieron bien Sí Muy bien ¿La podemos abrir? ¿De quién es? ¿De Luz? ¿Es de Luz? Todo es de Luz ¿Y por qué no es roja? ¿No es roja esa libreta? El film habría que sacarle Claro Está difícil Pero quería ver a verde Porque tiene pinta de ser muy antiguo ¿Pero cuánto te casaste, Luz? No, es de Sarmiento Tiene 30 años Ah, de tu suegra Miren lo que es eso Ay, hermoso Papel manteca Esa es la de la iglesia No, está mojada No, está mojada ¿Por qué hiciste esto? Hay que protegerla No, no estaba mojada Qué hermoso ¿Cómo se llama eso? Herbert Carlos Escola Virginia Rosa Leonardo ¿En qué año? Me vuelvo loca con esta letra Tiene que estar el año Ya te digo Pero no vayas a las obligaciones maritales Porque te pedías un tiro ¿Había obligaciones en la libreta? Ay, sí El día 25 de mayo se casaron Mirá De 1930 Mirá No, estos son los cumpleaños Perdónenme, les pido mi nombre Se casó el 17 de marzo Celebrando el día 17 de marzo de 1956 Registrado en el libro Tatatatat Qué hermoso, ¿no? Bueno Qué lindo Bueno, vos fijate Porque tenemos una preciosa cantante Sí, yo no casé Ah, te ves casar Tenemos una preciosa cantante Una hermosa invitada Que Carla va a ir a recibirla Amina, Aisha, Yoma ¿Está bien lo que dije? Amina Hola, Amina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años 14 años Y canta desde que tenés uso de razón, ¿o no? ¿Desde cuándo cantás? Desde que tengo 5 años Me cantaba mi abuela ¿Qué le cantabas a tu abuela? Temas de Pimpinela Por favor Amo Pimpinela Me imagino que ya lo fuiste a ver No, no tuve la posibilidad No fuiste a ver Tenemos que... Yo te contacto porque Lucía y yo somos íntimas Y al último recital fui con mi hija La llevé a mi hija Amora Que se sabe todos los temas Que tiene tu edad Mi hija tiene 13 años Se sabe todos los temas Porque yo se los inculqué Porque algo más lindo que Pimpinela Por favor Sí, es muy lindo Fueron como primeros referentes Sí, vos sos de Catamarca Sí Soy de Catamarca Nací acá Pero a los 2 años me fui a vivir en Catamarca Y estás cantando a full desde hace bastante, ¿o no? Profesionalmente, digo, es algo que vos querés hacer Sí No hace mucho Hace 2 años ¿Con quién cantaste? ¿Al escenario de quién te subiste? Y estuve... Fui telonera de Abel Pintos No, tranca Te pido mil disculpas ¿Qué canta? ¿Cantaste con él algo también? No, no No, no, no canté con él De Abel Pintos En tu cara Tranqui Qué hermosa ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a cantar hoy? Hoy voy a cantar Samba para no morir Y ando rodando Qué linda Bueno, te vamos a escuchar Es un placer tenerte acá Muchísimas gracias Gracias a usted Después vamos a escuchar otro tema Vas a hacer con las chicas que son Sí Hermosas Tenemos la suerte Bueno, a disfrutarte entonces Gracias Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Voy quedándome sola al final Muerta de sed Harta de andar Pero sigo creciendo en el sol Viva Era el tiempo viejo la flor La madera frutal Luego el hacha se puso a golpear Verse caer Solo rodar Pero el árbol reverdecerá Me voy Al quemarse en el cielo Con el cuero asombrado Con el cuero asombrado Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual No me asusta la muerte ritual Solo dormir Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver Me voy Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado Cuando me iré Ronca al gritar Que volveré Repartida en el aire A cantar Siempre No me asusta la muerte No me asusta la muerte ¡Qué placer mi amor! Nos damos todos los gustos En un ratito volvemos Dale, quedate acá Noche de mente Ay, Dios mío, mirá Seguimos en este gran circo De la televisión argentina Y ahora te voy a pasar las redes Para que te puedas comunicar Con este circo Nos mandás mensajitos y video 11 76 16 24 26 Ahí acaba de pasar la mujer barbuda Arróbate guión bajo pública Y además El hashtag noche de mente Y sin más Estás por ahí con Quito y Carla Sí, acá estamos ¿En dónde? Tranquila Tranquila, Mariana ¡Date! El invitado decía Qué lindo el programa Qué tranquilo Pásan estas cosas Qué buena vibra ahí en el piso Pásan estas cosas ¡Vente como loca! Porque se pone mal Ella tiene una medicación Y hay que... Está de domadora Está de domadora ¡Está el cual! ¡Sá el cual! Vamos a hacer un homenaje Al querido turismo carretera Que tanto gusta en la Argentina Sí Quizás sea... A mí no me gusta nada Pero digo... ¿En serio? Yo tengo mucho autódromo Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Con cronómetro Sí, porque con papá seguíamos a Mario Gairo Que es de Piwet Que le mandó un beso Entonces papá nos llevaba a todo Donde tocaba Donde tocaba Donde corría Mario Lo íbamos a ver de chiquita Yo reconozco Y después fui promotora de autódromo Me parece que... ¡Mi amor! Con sombrisa Me parece que después del fútbol Debe ser el deporte que más convocas Sin lugar a dudas Lo que mueve, ¿no? Tremendo lo que mueve Sí La locura Exactamente Y lo transmite el canal Por supuesto que sí Por supuesto Bueno, haciéndole este pequeño homenaje Vamos a hacer las carreras de... Viene el pelo tenés Lo quería decir Igual me voy a cortar Está un poquito rebeldón Pero viene el color Pero vengo... Sí ¿No hay un baño de luz? ¿Nada? Nada Nada Como en algún momento me hice un color ¿En ti? Y lo reconocí Hoy puedo decir que esto es absolutamente mío Tuyo Acá usamos nuestros colores de pelo Así es Y nosotros estamos Y como lo que queda de Diego Ahí está Y lo muestro Y lo muestro Muy simple Vos también usás tu color No, yo estoy matizado ahora ¿Ah, sí? Sí Tengo el color más canoso Y es lindo también Está muy bien Las canas... Ya jugamos, ¿eh? No le gustan al que las tiene Sí al que las ve Sí, claro A mí me pasa que veo un cano y digo Qué hermoso Pero a mí no me gustan de mí mismo Ah, yo las amo, ¿eh? Las mías las amo Estoy feliz Precioso, precioso La Carmela Bueno, sos precioso Vamos a jugar porque nos quedan muy pocos minutos Vamos Esto es inflar el globo Y el que más lejos llega con el auto Soy multicampeón de este juego Van juntando puntos a lo largo de la pista Por ahí, por ahí Larga, larga Marcelo Uy, muy buena jugada Buena jugada Se quedó en un 60 Se puede tocar Se puede tocar Se puede tocar, perdón Pensé que se iba corriendo a buscarme Fíjate esto que es una locura Fíjate esto que es una locura Fíjate eso que es una locura No ¡Fíjate! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Por favor Ahora me toca a mí ¿Cómo hizo? Esperá Vamos a estar Para, pero tengo ventaja yo Para, no Tiremos de nuevo de acá Esta te la gané yo Vamos segunda vuelta Doscientos a sesenta Doscientos a sesenta Doscientos a sesenta Muy bien Al de disparar soy un No había pasado esto Qué bárbaro Vamos otra No te pongas mal, ¿eh? Largamos Chicos, van a explotar Eso va a explotar, Marcelo No, no Ahora se lo tomó en serio Se lo tomó en serio Mirá Ahora vas a ver Morderás el polvo Vamos Marcelito Otra vez Otra vez Mirá Con ese trama El chicle Eso, eso Zoom Muy bien 80 puntos Con la ayuda del equipo Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón No Perdón, perdón Perdón No Perdón Se fue hasta tarde Ese auto está pinchadito Ese auto tiene un... Está claro que ese auto tiene algo Que de él no tiene Claro Se ve que mi habilidad en el inflado No, 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 vale No sé si vamos a seguir Extraordinario Bueno, maravilloso Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos unos regalos para Marcelo Vamos a darle los regalos a Marce ¿Van a volver con casados en vacaciones de invierno? Estamos en Dimes y Diretes Están ahí, están evaluando Probable como que tampoco sea probable No puedo decir nada ¿Y qué otra cosa, Marce? Este gusto de Jaime Sánchez Cuando se dio el canal Le dije no Me cayó la boca ¿Qué otra cosa? Bueno, está comedia de Camlor En la sala Armando Di Gépolo de La Plata Divino ¿Para cuándo? Para... Agosto Agosto, septiembre, octubre La segunda parte de una serie que se llama Freaks para Disney Listo Y el año que viene tengo una obra de teatro Con producción de Gustavo Sánchez Bueno, ya estamos Qué lindo tener programado el año que viene Hasta ahora Hasta ahora Bueno, mientras tanto no hayas venido, mi amor Te quiero Te quiero Gracias, eh Somos familia Somos familia En el tiempo libre de tenés un poco de cubo rubi Gracias, Marce A ustedes Muchas gracias por la visita También te quiero dar un beso Un placer Bueno, le mandás así nos vamos los dos No, voy yo también porque no... Pasan, vale Permiso, Marce, ven Papá, no te hablas tan solo Pero yo no la había saludado ahí ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien Gracias por venir, eh Un placer tenerte Un placer tenerte De acá Y va a ser otro tema Y nos despedimos con ella ¿Con qué tema? Ando rodando De Gustavo Santaolalla Decirle de nuevo Ando rodando Ando rodando Ay, qué lindo Qué lindo, qué lindo Vamos, vamos, vamos Qué lindo Gracias por venir Gracias a ustedes Ando Ando rodando Ando rodando Por mi camino buscando Puertas abiertas Señas, señas que me hagan ver Parques, parques, barres, camas, trenes y lugares Cielos, infiernos, todo me da igual si no sé Si no sé para qué, si en el mar se muere el río De la tierra prometida De la tierra prometida Y nos miente Ando rodando Por mi camino, por mi camino, por mi camino buscando Puertas abiertas Señas, 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 señas que me hagan ver Parques, parques, barres, camas, trenes y lugares Cielos, infiernos, todo me da igual si no sé Si no sé para qué, si en el mar se muere el río Por mi camino, por mi camino, por mi camino, por mi camino De la tierra prometida Solo me quedan heridas Pero, ¿dónde estás? Voy a sacar la respuesta Voy a interrogar a cada ser viviente A ver si sale quién es el que nos miente Voy a interrogar a cada ser viviente A ver si sale quién es el que nos miente Nos vemos mañana ¡Chau, chau! Díganos, díganos ¿Quién se atreverá a jugar? ¿Cómo cogerla y llego laberinto de la mente? Juegos, trampas, acertijos La pre...